En la frontera con Chile, Dagda, aquí está para presentar a la dulzura del amor. Ella es... ¡Frencia Linda! ¡Frencia Linda! ¡Frencia Linda! ¡Frencia Linda! Y la palma arriba, y la palma arriba. ¡Frencia Linda! ¡Frencia Linda! Una vueltecita para acá, otra vueltecita para allá, una vueltecita para acá. en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta y mira que dolor mi amor este es el demás volumen ahí mi amor y cómo está ese corazón, vamos chicas el que lo sabe lo canta, vamos todos ¿cómo dice? ¿no se gusta? ¿por qué mi amor? ¿por qué mi amor? y de ese amor, de ese amor una más ahora ¿por qué me botas? si sabes que te amo mi amor y de ti y la palma hasta arriba los brazos arriba si, si, la chela hasta arriba ahí, ahí ¿estás? ¿cómo estáis? conmigo, conmigo me escucho ¿cómo estáis? qué minicenne y de ese amor y de ese amor conmigo me escucho para mis hermanos de la micromedia salud salud La Tantara, con mucho deliño. ¿Y dónde se la viste más chelera? Ahí está. Arriba la cervecita. No hay cerveza. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Agüita de coco. Levantando la agüita de coco. Bájame la mano a los que le encuentran la agüita de coco. ¡Viste! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve! Si no tienes cintura, mueve tu cuello. No importa. No importa. En el tromano. ¡Ah! ¡Discunal para el tromano! ¡La vida de Tantara! ¡Puéntate de dónde se da! ¡Así es, no! ¡No importa! ¡Oye, que olor! ¡Que viste en el tromano! ¡Cuál es el corazón! ¡Con MICHAEL! Ahora me van a cantar solamente la soltera Otra cosita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Con qué amor! ¡Con qué amor! ¡Con qué amor! ¡Una hora! ¿Por qué me rotas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me di? ¡Inanti! ¡Como dice la gente de Tandera! ¡La palma está arriba! ¡La gente de Chupamarga! ¡La palma está arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La palma está arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ataque a Santiago de Chupamarca. Y las mujeres, las mujeres lindemos por ellos. Claro. ¿Dónde están los hombres traicioneros? Convenido. ¿Dónde están los hombres fieles? Aquí estamos. Allá. O sea que sí tienen corazón. Claro. O sea que sí saben amar. Mi corazoncito es puro y sincero, ¿sí o no? Corazón del cielo. Y todo, todo, todo. Toma, 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 ya. Y todo, 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 todo. Y todo, 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 todo. Hay corazón. Vamos, chicas. Vente ya. Este amor ¿Por qué me botas? Si te amo mi vida ¿Y de mí? ¿Cómo dice? ¿Y los brazos arriba? Sí, sí, la puerta arriba Sí, sí, los brazos arriba Sí, 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 los brazos arriba Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí va, ahí va Una vueltecita a la derecha Otra vueltecita a la izquierda Una vueltecita a la derecha ¡Tenso, tenso, tenso! ¡Tenso, tenso! ¡Para la izquierda! ¡Dice! ¡Un, dos, con la palma se arruinan! ¡Ahora sí! ¡Esa montina, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que llegan aquí, en gana! ¡Que los hombres! ¡Que los mujeres! ¡No pasa nada con las mujeres! ¿Cómo? ¡No pasa nada! ¡Esperate, esperate! ¡Eso es cansado porque he corrido desde el fondo! Las mujeres están con frío. Ahorita ya le damos, ahorita ya le damos. ¿Dónde están los varones? Los brazos arriba, los varones. Arriba en los brazos. Ahí, ahí están. ¿Y dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba. ¡Esto, esto, esto! ¿Qué pasó con los varones? Están con elante, dice. ¡Cómo te quedé el ojo, cómo te quedé el ojo! Es que nosotros le estamos dando oportunidad a las mujeres. Para... Para la micro red. ¿Tantara o Tantara? ¡Tantara! Chupamarca, por primera vez estamos aquí. Y muy contentos de poder visitar.